Terminó la primera semana a juicio a los rugbyers. MP y MG data erola showt igual a intrinsic MP y MG fallback data erola showt igual a intrinsic MP y MPMG. Terminó la primera semana del juicio a los rugbyers. Este viernes se llevó adelante la quinta audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El joven estudiante de derecho asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Lebric en Villa Gesell. Brindaron testimonio 11 personas, entre ellas la recepcionista de un hotel de Villa Gesell que vio cómo los rugbyers huían del lugar del hecho. La dueña de la casa que alquilaban los imputados en esa localidad balnearia, peritos y policías. Los ocho imputados Máximo Thompson, 23, Enzo Comegi, 22, Matías Benicelli, 23, Blas Inashi, 21, Ayrton Bioshas, 23, y Luciano, 21, Silvio, 22, y Lucas Pertosi, 23, también estuvieron presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!